En el barrio Primero de Mayo se está realizando torneo Pentagonal Plus 40 de fútbol. Alirio Uribe, organizador del evento, entregó resultados y tabla de posiciones. Se jugó la segunda fecha, a primera hora jugó Eléctricos vs. Selección Primero de Mayo con un marcador de 2 a 2. A segunda hora jugó Alianza Petrolera vs. Guarapos Club con un marcador de 1 a 0. La tarde de posiciones, la llave encabezada, primer puesto, Eléctrico con 3 puntos, segundo, Alianza Petrolera con 2 puntos, tercer puesto, Selección Primero de Mayo, cuarto puesto, El Combo de Irra y quinto puesto, Guarapos Club. Bueno, el torneo se está realizando todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, la primera fecha y a segunda hora a las 7 y media. Este fin de semana, a las 6 de la tarde, jugará Eléctricos vs. Guarapos Club y a segunda hora, El Combo de Irra vs. Alianza Petrolera. La invitación por parte de la organización es a que los barranqueños se acerquen y disfruten de los partidos de fútbol. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña que se acerque a nuestro escenario deportivo del barrio 1 de mayo, todos los sábados, después de las 6 de la tarde, a observar este gran pentagonal de cierre de fin de año en nuestras actividades deportivas. Sí, ahorita estamos haciendo el cierre de actividades de fin de año y con el favor de Dios, el otro año, iniciando febrero, estaremos iniciando nuestro torneo habitual de Plus 40. Cinco equipos seguirán en la lucha por alzarse con el título del pentagonal Plus 40 de fútbol del 1 de mayo y esperan contar con la asistencia de los amantes del deporte los sábados después de las 6 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!